Ahora, yo no dije la pierna, no te hagas, 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 te hegas. Me quedaste como una rata, de luco, el biólogo, la biología, viene conversando afuera, metiéndose en la partida, y dando una manija, es excepcional, Neam, viene ganando, con saludos para la rusa. Saludos para Keichi, como siempre. Sí, para Keichi. Saludos para los negacionistas. Negacionistas. Elberdo Ulero, hoy vino Hostil. Saludos a los negacionistas de siempre. Hoy vino Hostil. Un saludo, para Vanessa. Es fanática del Lomo y de Jojo, así que imaginaste que... Ya con eso te dice todo. Dijo que debería hacerse un canal privado los dos. Se la agarró con Vanessa, oye. No, no, pero bueno, es fanática con todo mi respeto para Lomo y para Jojo. Si, si, muy bien, muy bien. Biólogo, Ojilla Biólogo. No está ni bien ni más, Ojilla con Laia. Le mandamos saludos a Laia. Biólogo, no te dejés ganar el espacio, Biólogo. No te dejés, bien, bien. Bien acotado. Bien acotado Verdura. Un buen concepto. Yo veo que el tipo juega muy reprimido, muy reprimido. El es un reprimido. El es un reprimido. Ha que salir del closet. Ha salido. Ha salido y ha vuelto atrás. Ha intentado salir, pero no lo han dejado. No lo han dejado. No lo han dejado. Sonamos. Ahora sí. Sonamos. Ahora sí ya voy a jugar. ¿Y eso? ¿Forzando? ¿Forzando? ¿Por qué? No. ¿Y después? ¿No? Mirá, el crack. Ay, que fue. Sáquense. Póngasela. Se acabó lo que se da. Se nos acabó el juego. Se nos acabó el juego. Póngase la bombacha de goma. Se nos acabó el juego. Se nos acabó el juego. Póngase la bombacha de goma. Póngase la bombacha de goma. Póngase la bombachita de goma. A poner, sí. Se tira de noche, ¿viste? ¿Viste cómo? Están creciendo, ¿eh? Usaban el potro y la rueda para tirar, ¿te acordás? Está bueno, con eso. Y... Yo tiré unos peores por allá, por acá, ¿viste? Y ahí terminó. ¿Cómo está esto? Horrible, como siempre. Horrible, ¿no? Crack. ¿Cómo andá? Viste que está varón, ¿no? Viene recuperándose de un tumor benigno. Por suerte... ¿Colecio, oscuro? Sí. ¿Un tumor benigno? Me creen que lo vean. Estoy acá escondido, ¿viste? ¿No me creen que te vean? Mirá. Qué burro. Qué tipo metió, ¿eh? Qué bien. El tipo es un metedor. Por lo menos se va a llevar el defensor. Ah, entrega. No le importa. ¿Eh? Entregó la calidad. Sí, comió bien. Comió bien, comió bien. Es como si no te importa la calidad. No, no, le tiene que importar. El día viene repartiendo salsa acá hace rato, ¿no? Bueno. Yo vengo... ¿Y hay más comida? Llevate lo que sea. Llevate lo que sea. Llevate lo que sea. No, no, no. Sí, llevate eso. Lleva. ¿Vos llevás todo lo que haces para llevar? No, no. No, maestro. No, maestrulli. No, maestrulli. Sí, sí. Porque yo me como una torre de una. ¿La fueron lamentadas? ¿Y eso? ¿La fue la po? ¿La fue la po? Me iban tocando la otra. Sí, la fue la agua. Tiene para tocar... ¿Quieres juguero? ¿Eh? ¿Cuatro, cuatro? No, no. No, no. No, no. Era así. Sí, ahí sí, biólogo. Que juega rara esa, ¿no? Qué raro se juega acá. Vomitando. Vomitar para vivir. Vomitar para vivir. Sí, es mal. Acá hay un miedo de otro mundo. Cambiale todo. De cinco. Y la dama toca la torre, ¿no? Desde uno. Claro. No entrega nada, ¿eh? No, no, peor. Y tenía una torre en H3 que... Cambiale todo y juega al final. Se come un peor ahí. ¿Cómo queda al final? Y el final queda... ¿Cómo lo ves? ¿Ese rey dónde está? Ese rey no lo sabe. Dama por torre. Uno de los caídos. No juegas por torre. Todas las herramientas usan la caída. Bueno, la travisota. El blanco a travisota tiene un ataque. ¿Aquí es la dama? Sí. Lo sacó todo. Tranquete. Tranquete. Esa es la buena. Y con la dama en H4. Se definían. Se definían. Ya lo sacó. Ya lo sacó. Sí. Está curado, biólogo. Lo saca... Corrase, verdura. Acá se va todo. Corrase, verdulero. Y eso quién lo para. Y eso quién lo para. Hay que ver. ¿Quién para todo esto? El tramo está defendido. Porque ahí sigue. No. Bueno, tocá. Tocá, tocá, biólogo. Un toquecito. ¿Y qué va a tocar la viola? Las pelotas voy a tocar. O sea, es malo. Hay un toque. Ahí no, ese está defendido. No importa. Al otro. A quien no estaba defendido. Qué raro que juega. Bueno. Te van a obligar a jugar ahí. Y ahora la dura. Sí. ¿Cuál es la dura? Calma y dura. Por poco. Por poco. Por poco. Por poco. Por poco. Por poco. Ay, qué precioso. Sí. No, pero estaba perdido. Sí, volvé, 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 volvé. A la necesidad. No, no, no. Si, no. Torre Poder era bueno. Con los peores ligados. Sí. Bueno, subí. Porque el otro estaba cagada. Fue una torre... Ahora sí. Subí. Estaba el caballo plavado, ¿no? Mirá, mirá. Fue tan buena la partida. No, no, bachecito. Fue tan buena la partida que la subieron en un pie. Estaba una torre... Qué juega bizarra. Y esa... Mirá, caque con torre muerta. Caque con torre muerta. Eso termina con toda la silencio. Mirá, arrancó pa' arriba. Arrancó pa' arriba. Arrancó pa' arriba como un bote. Comete el peón, el peón. Ya me lo voy a comer ahora. No lo come. Qué raro que se oferra. Se van. Se van los nenes. Se van los niños. Se van los nenes a este muchacho. Se van los nenes a este muchacho. Tres peones, dos torres. Contra dos torres y caballo. Se lo da el mismo. Se lo da el mismo. El automate. Se nos va el biólogo criticado por la tribuna viejo. Ganó Lea, ganó bien Lea.